... Buenos días, sesión pública, vamos a dar comienzo a este pleno ordinario de septiembre con el primer punto del orden del día propuesta para desestimar las alegaciones presentadas y aprobar definitivamente la creación de dos puestos de trabajo de personal eventual de confianza y asesoramiento especial en la plantilla del presupuesto del presente ejercicio 2019. Leo la propuesta de resolución. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por doña Isabel Santiago Muñoz en su escrito con registro de entrada número 11.004, de 9 de septiembre de 2019, en los términos expuestos. Segundo, aprobar definitivamente, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la creación de dos puestos de trabajo de personal eventual de confianza y asesoramiento especial en la plantilla del presupuesto del presente ejercicio 2019 con las siguientes descripciones. Puesto 1, denominación, asesor de educación y juventud, dedicación, jornada completa. Retribución bruta anual, 35.500,02 euros, en 14 pagas de 2.321,43 euros. Área a la que se adscribe, servicios sociales, acción social y sociocomunitaria. Funciones principales, apoyar en el diseño y planificación estratégica de los distintos servicios públicos municipales, colaborar en el impulso de la actividad política y administrativa del área, así como supervisar la preparación, programación y ejecución de las políticas públicas en la misma. Puesto 2, denominación, asesor de urbanismo y servicios. Dedicación, jornada completa. Retribución bruta anual, 35.500,02 euros, en 14 pagas de 2.321,43 euros. Áreas a las que se adscribe, servicios de desarrollo, urbanismo, promoción turística y seguridad, servicios de obras públicas, medioambiente, servicios públicos, obras públicas y embellecimiento. Funciones principales, apoyar en el diseño y planificación estratégica de los distintos servicios públicos municipales, colaborar en el impulso de la actividad política y administrativa de las áreas afectadas, así como supervisar la preparación, programación y ejecución de las políticas públicas en las mismas. Tercero, publicar dicho acuerdo definitivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Estaciones Locales. Don Artemi. Sí, buenos días. Desde el PSOE de Mogán ya manifestamos en el momento de la aprobación inicial de este expediente que el incremento de coste que conlleva la creación de dos puestos de asesor no estaba recogido en el presupuesto para el año 2019. Esto implica que su aprobación definitiva va a suponer dejar de ejecutar los más de 32.000 euros que se detallan en el expediente de las partidas en las que estaban inicialmente previstas. O sea, ajustamos aún más un presupuesto municipal que a día de hoy parece que ya va bastante ajustado. La gravedad de este asunto va más allá de lo que podría parecer, porque no debemos perder de vista que nos encontramos en un escenario enmarcado en un plan de ajuste por los incumplimientos en la ejecución presupuestaria. Por ello, desde el PSOE de Mogán no nos quedamos en la simple crítica, sino que planteamos alternativas. No seré yo quien cuestione la necesidad de dotar de personal eventual al Ayuntamiento, ni siquiera cuando con las futuras incorporaciones se dote de más personal de gestión que cuando los socialistas formábamos parte del pacto de gobierno. Será que hay bastantes huecos que cubrir. Consideramos que con la creación de estos puestos de confianza dejan de tener sentido alguno las figuras que en su día apoyamos de coordinadores. Proponemos como alternativa, para que no se produzcan desajustes presupuestarios de cara al 2020, de traer el incremento acordado en los correspondientes complementos específicos de algunos coordinadores para dotar económicamente estos puestos de nueva creación y que de esta forma no se produzcan recortes en otras partidas presupuestarias. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, buenos días. En apenas tres meses, desde el comienzo de la legislatura, estas son las decisiones adoptadas por la señora alcaldesa. Por una parte, se mantienen, incluso se incrementan en algunos casos los sueldos y el de los concejales hasta el máximo permitido por ley. Se reducen drásticamente los recursos económicos de la oposición. Se modifica el reglamento orgánico municipal para recortar los tiempos de intervención de los concejales en los plenos, entre otras medidas. Y se aprueba, como en este caso, la creación de dos puestos de confianza para incorporarlos a plantilla como dos nuevos concejales y premiar así la fidelidad que le han demostrado en campaña. Es decir, por una parte, sin justificación alguna y de manera arbitraria, la alcaldesa reduce esos recursos de la oposición mostrando ese talante absolutista y totalitario, administrando la mayoría a su antojo y persiguiendo una posición sin recursos que no pueda hacer su trabajo de control y fiscalización a las políticas y actuaciones del Gobierno y así poder campar a sus anchas. Y a la par nos encontramos con propuestas como estas que traen a pleno de hoy que la contradicen a usted mismo, señora alcaldesa, dejándola retratada al aprobar justamente aquello a lo que siempre se opuso, es decir, la creación de puestos de confianza. Aquí, pues, entendemos que no caben más lecturas. Y antes de que comience con su manido discurso de lo que hizo, dejó de hacer el PP y mi compañero aquí sentado a la derecha, ya quiero recordarles que el PP nunca dijo que iba a eliminar cargos eventuales, eso lo dijo usted, a la llegada al poder, y hoy lo está incumpliendo, faltando una vez más a la verdad, señora alcaldesa, demostrando que una cosa es lo que intenta vender y otra son los hechos y demostrando con acciones que usted, en este caso, no tiene palabra. Muy bien, muchas gracias. Señor Menzé. Sí, buenos días. Empezaré por las manifestaciones del compañero Michael. Cuando dice que con estos puestos, pues, se premia la confianza de determinadas personas en campaña, parece que olvida el señor Michael lo que efectivamente ustedes hacían y lo que se aprobaba con el voto favorable del señor Michael en su momento, cuando efectivamente era el Partido Popular los que protagonizaban estas acciones y cree el ladrón que todos son de su condición. Y les digo esto, compañeros, porque desde este grupo de gobierno nunca se dijo que no se contratarían puestos de confianza, con lo que sí se estaba en desacuerdo es con premiar la fidelidad de determinados compañeros del Partido Popular poniéndolos de cargo en puestos de confianza, porque como usted podrá comprobar, estos compañeros, pues, van a tener unas funciones específicas que vienen detalladas en el expediente, cosa que no hacían los anteriores cargos de confianza del Partido Popular, que todos los vecinos y vecinas de Mogán saben perfectamente quiénes son, pero lo más importante no solo saben quiénes son, sino que saben lo que hacían, que eran funciones de córrebe y dile al señor González de los distintos barrios. Nada más lejos de la realidad con lo que se pretende con este expediente. Y respecto del compañero Artemi, que ha sido nombrado asesor de obras públicas hace unas escasas semanas en el Cabildo Insular de Gran Canaria, cobrando una cantidad bruta de, creo recordar, unos 34.000 euros al año, pues no entiendo por qué estamos de acuerdo en que se eliminen de esta organización o del esquema de esta administración determinados puestos de coordinador, cuando tal vez deban empezar por el propio Cabildo Insular de Gran Canaria en eliminar directores generales, director general del director general, secretaria del director general y secretaria del director general primera, creo recordar y creo haber leído en el organigrama del Cabildo Insular de Gran Canaria. Eso quiere decir que el PSOE y Nueva Canaria y Podemos en el Cabildo Insular de Gran Canaria, compañero Artemi, han creado nuevos puestos de trabajo para colocarlos a ustedes. Uno de ellos es usted mismo, que ha sido allí nombrado asesor de obras públicas del Cabildo Insular de Gran Canaria. Tendrá usted la oportunidad ahora de reafirmar lo que yo estoy diciendo o no, cobrando nada más y nada menos que 34.000 euros brutos al año. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito más coherentes en los discursos y de alguna manera intentar, si lo que se quiere es corregir el ayuntamiento de Mogán, pues empiece usted por corregir primero lo que sus mandatarios en el Cabildo están protagonizando con la creación de nuevos puestos para dar cabida efectivamente a distintos compañeros del PSOE, Nueva Canaria o Podemos en este caso, que de alguna manera han quedado descolgados de sus respectivos municipios. Muy bien, don Artemi. Sí, señor Menzey, en la tónica de forma de hacer política que suelen tener ustedes, por supuesto, aquí trayendo los sueldos y los temas personales de los diferentes miembros de la oposición. Pero de todas formas, yo creo que no me ha escuchado, me parece que usted no ha escuchado mi intervención, porque yo dije que en mi intervención en el primer turno, yo manifesté que no seré yo quien ponga en duda la necesidad de dotar de puestos de confianza. Además, hay una diferencia primordial entre los puestos de confianza que usted ha traído a debate hoy del Cabildo y los que hoy se traen a aprobación en este pleno. Los puestos de confianza que estaban en el Cabildo, estaban en el Cabildo. No se están creando esos puestos, simplemente se están nombrando a las personas que van a ocuparlos. De todas formas, si tiene alguna duda en la estructura de los puestos de confianza que hay en el Cabildo, puede preguntarle a la señora alcaldesa, que creo que también tiene experiencia en ese sentido. Pero bueno, yo creo que, reitero, usted no ha escuchado mi intervención. Yo, en este caso, lo que he manifestado es que lo que se pone en riesgo es la estabilidad del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Mogán, que a día de hoy, como dije, mi intervención se encuentra dentro de un plan de ajuste y es por ello por lo que doy alternativas. Alternativas a que se rebajen los complementos específicos de aquellos coordinadores que en la legislatura pasada desde el Partido Socialista apoyamos precisamente que se crearan estos nuevos puestos con el objetivo de eliminar los puestos de confianza que había en la legislatura anterior. Es muy diferente, señor Menzey. No intente confundir a los vecinos y vecinas de Mogán. Yo no estoy diciendo que se quiten los coordinadores, simplemente estoy diciendo que se le quiten aquellos complementos específicos que se le dieron justamente con el objetivo de asumir las tareas que previsiblemente tienen que tener los asesores dentro del Ayuntamiento. Por lo tanto, reitero la postura planteada en el primer turno de intervenciones. No seré yo quien cuestione la necesidad de dotar de puestos de confianza. Ahora, eso sí, hay que hacerlo de forma coherente y responsable con la estructura del presupuesto municipal y poner en riesgo las partidas destinadas a otros servicios esenciales que dejarán de destinarse para nuestros vecinos y vecinas. Michael. Sí, a diferencia de lo que hay usted aquí ahora al menospreciar el trabajo y la profesionalidad de los anteriores ocupantes de estos cargos cuando estaba el gobierno del Partido Popular, nosotros aquí no entramos a cuestionar para nada la valía profesional de los futuros ocupantes de estas plazas probablemente estén suficientemente capacitados para desempeñar con éxito sus funciones aquí. Lo que cuestionamos es a la señora alcaldesa, cuestionamos su doble rasero, o mejor dicho, su rasero, porque el que la conoce sabe perfectamente que lo que menos le importa es el ahorro para la administración y esto no lo decimos alegremente, lo decimos en base a los hechos. Sí, ese ahorro del que usted alardeaba con golpes de pecho afirmando en junio de 2015 se lo recuerdo señor Mencé y usted que dice que nunca se dijo que se iban a eliminar Onalia Bueno renuncia al coche oficial, la alcaldesa de Mogán asegura que esta acción supondrá un importante ahorro anual a las arcas municipales y que junto a otra batería de medidas como la eliminación de asesores y cargos de confianza permitirían un ahorro importante para la administración. son declaraciones de la señora alcaldesa la llegada al gobierno en el año 2015. Y cuatro años después usted viene a este pleno para aprobar dos puestos de confianza y asesoramiento lo que supone un desembolso como decía el compañero del PSOE anual de 32.500 euros distribuidos en 14 pagas anuales y es decir que esto supondrá unos 260.000 euros en cuatro años de legislatura. Ya no hay que ahorrar ¿verdad? Señora alcaldesa ahora hay que seguir pagando favores pero voy más allá y usted lo sabe ni han ahorrado ni van a ahorrar porque a pesar de no tener hasta hoy cargos eventuales usted se encargó desde el principio del mandato anterior en aumentar el complemento específico a aquellos funcionarios que eran de su cuerda política como usted misma llegó a afirmar incrementos salariales que sumaban la friolera de más de 400.000 euros solo desde 2015 a 2018 incrementos salariales arbitrarios que el Tribunal Superior de Justicia se encargó de tumbar como usted misma sabe así que ahorro nunca hubo y ahora menos Muy bien en relación al señor Artemi esto no es un tema personal aquí cuando somos cargos públicos somos cargos públicos a las duras y a las maduras y usted ahora es asesor de obras públicas del Cabildo Gran Canaria por tanto es cargo público porque cobra de todos los Gran Canaria por tanto no es una cuestión personal en relación a poner en riesgo las diferentes partidas o que estamos en un plan de ajuste presupuestario el mismo plan de ajuste presupuestario que usted siendo gobierno aprobamos por tanto eso no lo podrá decir el año que viene cuando aprobemos el presupuesto con las medidas que establezcamos con ese presupuesto para a día de hoy si estamos en un plan de ajuste presupuestario aprobado por usted también cuando era gobierno por tanto solventado a la parte en relación a los cargos de confianza en respuesta al señor Artemi en referencia al señor Michael mire señor Michael que le voy a decir dejar de tratada manido discurso lo de siempre es decir no voy a entrar ni en más debate yo creo que el compañero Menzeil ha contestado en relación a sus afirmaciones y lo que sí le puedo decir es que las dos personas que se van a incorporar a este equipo es de una gran valía van a aportar muchísimo a este municipio y eso es lo que usted tendría que ver no me interrumpa que estoy en la palabra de acuerdo no me interrumpa que estoy en la palabra entonces entiendo que antes de juzgar primero por lo menos dele la oportunidad a desarrollar su trabajo que lo van a hacer muy bien porque a lo mejor el gasto que va a ocasionar esas dos personas que se van a incorporar a este nuevo equipo seguramente que vale la pena para llevar a cabo un mejor desarrollo de los proyectos y programas que tenemos en este municipio y a lo mejor quizás las palabras que está diciendo ahora se las tiene que tragar por tanto antes de tirar por lo menos sea cauto que sé que ha sido cauto con uno de los dos cargos de confianza al cual se ha dirigido usted de antemano para exponerle su realidad por tanto yo creo que hay que darle una oportunidad a estos dos compañeros de que se pongan en marcha que sumen a este proyecto para después jugar su labor y si no valen pues seguramente tomaremos otras medidas pero puedo asegurar que van a poner todo de sí para seguir trabajando en la mejora de señor Michael me vuelve a interrumpir de acuerdo me vuelve a interrumpir estoy en mi palabra yo a usted no le interrumpo cuando está en su palabra de acuerdo entonces usted me está juzgando a mí porque soy yo la que firmó el expediente para crear estos dos cargos de confianza entonces ¿en qué quedamos? si me juzga a mí está juzgando las decisiones que tomo yo como alcaldesa entre otras cosas para incorporar a estas dos personas en este nuevo equipo entonces ¿en qué quedamos? vamos a someter a votación ¿votos a favor? ¿en contra? ¿abstención? muy bien vamos a pasar al siguiente punto del orden del día propuesta para la elección como candidato para ser designado vocal del consejo territorial de la propiedad inmobiliaria de Las Palmas como representante de los municipios de población igual o menor a 20.000 habitantes de la provincia de Las Palmas al municipio de la aldea de San Nicolás leo la propuesta primero elegir como candidato para ser designado vocal del consejo territorial de la propiedad inmobiliaria de Las Palmas como representante de los municipios de población igual o menor a 20.000 habitantes de la provincia de Las Palmas al municipio de la aldea de San Nicolás segundo dar traslado de este acuerdo al presidente del consejo territorial de la propiedad inmobiliaria de Las Palmas delegación de economía y hacienda en Canarias Las Palmas Don Artemi Sí, desde el PSOE de Mogán nos hemos puesto en contacto con los compañeros del vecino municipio de la aldea para ratificar su voluntad de presentar a este puesto por lo tanto no tenemos ningún inconveniente en aprobar la propuesta que se trae hoy a pleno Muy bien Don Mensei Vamos a someter a votación votos a favor con unanimidad Seguimos con el siguiente punto del orden del día propuesta para la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de piso tutelado del ayuntamiento de Mogán Propuesta de resolución Primero aprobar inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de pisos tutelados del ayuntamiento de Mogán en los términos en los que figura en el anexo de esta propuesta Segundo publicar dicho acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento en la web municipal en el boletín oficial de la provincia así como en un periódico por tratarse de una ordenanza fiscal estableciéndose un plazo de 30 días como mínimo dentro de los cuales las personas interesadas podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas En el caso de que no se hubieran presentado alegaciones el acuerdo provisional se entenderá definitivo sin necesidad de acuerdo expreso posterior Tercero dar traslado del acuerdo adoptado a intervención y a la unidad administrativa del Centro para la Autonomía Personal Don Artemi Desde el PSOE de Mogán siempre hemos defendido la necesidad de desarrollar políticas sociales que luchen por proteger los derechos de las personas con más esfuerzo si cabe cuando se trata de aquellas que peor lo están pasando El piso tutelado es un ejemplo de servicio municipal que consideramos de vital importancia en la medida en que responde a necesidades básicas de un segmento de la población considerablemente sensible Es por ello que en su día compartimos el que comenzara a prestarse desde el momento en que las instalaciones al efecto estuvieron habilitadas Apertura que estamos totalmente seguros no tuvo ningún tinte electoralista así como que nunca fue utilizada en campaña para hipotéticas influencias sobre voluntades Un servicio en definitiva que los socialistas de Mogán vamos a apoyar en los trámites que se traigan a debate a este salón de pleno El acuerdo que se trae hoy para su aprobación implica incluso en base al estudio económico asumir un déficit del servicio de algo más de 18.000 euros anuales Se echa en falta en el informe de fiscalización mención al carácter deficitario del servicio y al efecto que ello podrá tener sobre la estabilidad y sostenibilidad en las cuentas del Ayuntamiento No obstante por coherencia con lo expuesto durante mi intervención vamos a votar a favor Los ingresos municipales están precisamente para destinarlos a prestar servicios como este que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos Don Michael Sí, estamos conformes con la propuesta Doña Tania Buenos días a todos y a todas El asunto que hoy se trae a pleno era el último paso necesario para finalizar todos los trámites que hacen culminar el expediente del piso tutelado de personas mayores del municipio Recordar que el pasado día 22 de febrero se procedía a la entrega de llaves a las cuatro mujeres que iban a ser beneficiarias del piso el primer piso tutelado para mayores un piso que creo que es necesario recordar que llevaba cerrados 13 años cuando gobernaba el Partido Popular y que abrirlo tan solo costaba unos 20.000 euros unos 23.000 euros aproximadamente al Ayuntamiento y solicitar sucesión al Gobierno de Canarias El pasado pleno del 28 de febrero se aprobaba inicialmente el reglamento del régimen interno publicándose en el boletín oficial de la provincia el pasado 29 de marzo de 2019 no presentándose alegaciones se declara el reglamento definitivo el 17 de mayo a fecha de hoy 27 de septiembre traemos la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio del piso tras los respectivos informes jurídicos técnicos y económicos se valora proponer una tasa de 50 euros mensuales para las para las beneficiarias del servicio tasa que cubrirá gastos de agua luz teléfono seguro de hogar productos de limpieza material fungible como por ejemplo el menaje comunidad y reparaciones y conservación del equipamiento el coste de servicio tiene una previsión anual de 21.569 con 08 euros de los cuales 3.000 euros corresponde al total de las tasas mensuales que pagarán las beneficiarias el ayuntamiento tanto con financiación propia como de las subvenciones del gobierno de canarias que actualmente recibimos asume un coste total de 18.569 con 08 euros al año valorando lo que supone el coste real al año y comparándolo con la cuota que se va a asumir se considera una tasa correcta y asequible para las personas mayores que viven hoy en el piso y teniendo en cuenta el informe técnico económico de don José Trujillo Sánchez Araña donde manifiesta que la tasa no podrá acceder del coste real o previsible del servicio o actividad se trata que se valora establecer la tasa en 50 euros que si los comparamos con otros ayuntamientos de España Mogán sería quien actualmente tuviera la cuota más baja del servicio que tiene estas características y pongo entre ejemplos el ayuntamiento de Alburquerque que tiene también una vivienda tutelada en Badajoz en este caso no tiene piso tutelado pero por centro de día comparándolo con el ayuntamiento de Mogán ellos pagan un 25% de la pensión y nosotros aquí es gratuito Extremadura en Río Lobo los pisos tutelados les suponen como coste a los beneficiarios del servicio si cobras más del salario mínimo interprofesional un 70% y si cobras menos un 65% de la pensión en Cáceres en Sierra de Fuentes lo mismo según el salario mínimo interprofesional le cuesta al beneficiario o el 65% de su pensión o el 75% y lo mismo en Talayuela en Extremadura por lo tanto consideramos que la tasa en la cual proponemos por parte del ayuntamiento es la correcta y si me gustaría comentarle en este caso al compañero Artemi que en el informe concretamente en el párrafo final que nombré que es el de don José Trujillo Sánchez Arañas comenta que con la previsión resultante del estudio de ingresos de 3.000 euros y considerando que los costes resultan de la realización del servicio lo cual implica un déficit de 18.569.08 euros todo ello supone que la puesta en funcionamiento del piso tutelado solo sería posible si se cubre el déficit presupuestario con cargo a los presupuestos generales de la entidad y por este motivo se habilitarán el presupuesto de gastos de crédito específico y suficiente por importe del 100% del coste del servicio por lo tanto no será Siucan Mogán quien de alguna manera cierra un servicio y por poner un ejemplo y recordar Mogán Educadito el cual cerraron porque decían que era un servicio deficitario nosotros no lo vamos a hacer o a lo mejor los 20.000 euros que pagamos en la Junta de Gobierno pasada por las denuncias del Partido Popular las cuales no llegan a nada con eso podríamos cubrir el servicio del piso tutelado por poner un ejemplo nada más muchas gracias Muchas gracias doña Tania don Artemi don Michael Sí o también con los importes que costaron todas las denuncias de Siuca a mi compañero sentado aquí a la derecha y que también buscaban inhabilitarlo y nunca lo consiguieron tal vez con ese dinero también se pueda ejecutar doña Tania y ya que me nombra Mogán Educadito pero yo creo que ustedes también confirmaron que cuando volvieran bueno cuando llegaran al gobierno iban a instaurar de nuevo y bueno han pasado ya 5 años y seguimos esperando por Mogán Educadito Muchas gracias don Michael doña Tania algo que objetar No existe Mogán Educadito pero existen subvenciones a las AMPA que hacen el mismo servicio que Mogán Educadito por un lado y a lo mejor doña Tania primera llamada al orden don Michael me parece una falta de respeto y consideración que esté constantemente interrumpiendo cuando este grupo de gobierno toma la palabra nosotros no le interrumpimos cuando usted toma la palabra primera llamada al orden continúa y con respecto a las denuncias creo que traemos pleno tras pleno que las nuestras si las ganamos aproximadamente más de 12 y nada solamente culminar que con esto culminamos el expediente del piso tutelado para mayores y que gracias a Dios todo ha ido bien desde febrero las cuatro mujeres que están a día de hoy están muy contentas en el servicio seguiremos de alguna manera prestando en este caso con el personal propio del ayuntamiento más los que tenemos en Mocancio Cultural ese apoyo que damos día a día a estas personas tanto por la mañana como en horario de tarde y también tenemos previsto en el próximo presupuesto que ya lo estamos valorando aumentar la jornada de algunas personas que están allí trabajando precisamente para seguir mejorando ese servicio como es el piso tutelado de mayores pionero en Gran Canaria muchas gracias muchísimas gracias vamos a someter a votación votos a favor continuamos con el punto siguiente propuesta para designar como representante en el consejo de dirección del consorcio de vivienda del cabildo de Gran Canaria doña Alba Medina Álamo y como suplente a doña Consuelo Díaz León la propuesta primero designar a la concejala doña Alba Medina Álamo como representante del ayuntamiento de Mogán en el consejo de dirección del consorcio de viviendas de Gran Canaria y a doña Consuelo Díaz León como suplente segundo dar traslado de este acuerdo al consorcio de viviendas de Gran Canaria del cabildo de Gran Canaria don Artemi desde el PSOE de Mogán consideramos que la designación de representantes municipales en los diferentes organismos de ámbito superior es una de las tareas en las que el grupo de gobierno es competente y a su vez responsable del trabajo que desempeñen que desempeñen en los correspondientes estamentos por ello no nos opondremos a las propuestas que se traen en esta sesión plenaria muchas gracias don Michael nada cojetar don Mensei alguna ronda más algo que decir don Artemi don Michael don Mensei sometemos a votación votos a favor a favor todos en contra abstención vale seguimos propuesta para designar como representantes del ayuntamiento a la alcaldesa presidenta don Alia Bueno García para la elección de los consejeros representantes de los ayuntamientos en el consejo insular de aguas de Gran Canaria la propuesta primero designar a la señora alcaldesa presidenta don Alia Bueno García como representante del ayuntamiento de Mogán para la elección de los consejeros representantes de los ayuntamientos en el consejo insular de aguas de Gran Canaria segundo dar traslado de este acuerdo al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Don Artemi. Don Michael. Ada Cogeta. Don Mensey. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para la designación como vocal en el Consejo Asesor del Ente Público Empresarial Puertos Canarios a doña Analia Buenogarcía y como suplente a don Víctor Gutiérrez Navarro. Primero, proponer a la señora alcaldesa presidenta, doña Analia Buenogarcía, para ser designada como vocal en el Consejo Asesor del Ente Público Empresarial Puertos Canarios y a don Víctor Gutiérrez Navarro como suplente de la misma. Segundo, dar traslado de este acuerdo al Ente Público Empresarial Puertos Canarios del Gobierno de Canarias. Don Artemi. Don Mensey. Conforme. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Tú lees la moción mal? Venga. Continuamos. Propuesta de moción institucional de apoyo a la instalación del telescopio de 30 metros en la isla de La Palma. Procede a la lectura el señor secretario. Moción institucional para apoyar la declaración institucional de la instalación del telescopio de 30 metros, TMT, en la isla de La Palma. Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Visto que el Gobierno de Canarias, junto con las corporaciones locales e insulares, está liderando el proceso para alcanzar el apoyo institucional preciso que impulse la decisión de la instalación del TMT en la isla de La Palma. Y habiéndonos remitido acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias en sesión de fecha 5 de septiembre de 2019, que literalmente dice Propuesta de declaración institucional de apoyo a la instalación del telescopio de 30 metros Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. El 30 Meter Telescope International Observatory, TIO por sus siglas en inglés, es una organización sin ánimo de lucro creada en mayo del 2014 para llevar a cabo las fases de construcción y posterior operación del telescopio de 30 metros, TMT. La organización, formada por ocho socios, cuenta con participación tanto pública como privada y con instituciones de un gran prestigio internacional, como el Consejo Nacional de Investigación de Canadá y la Universidad de California o el Observatorio Astronómico Nacional de la Academia de Ciencias de China y el Instituto Nacional de Ciencias Naturales de Japón. Esta organización decidió situar esta nueva infraestructura científica en la isla de Mauna Kea, tras un riguroso proceso de selección en el que también se presentó la candidatura del Instituto Astrofísico de Canarias con su propuesta de emplazamiento en la isla de La Palma. El telescopio de 30 metros será el telescopio terrestre más avanzado y potente de la historia, así como el telescopio óptico infrarrojo más grande del hemisferio norte que existirá en este momento. Se incluye entre los denominados de tipo telescopio extremadamente grande por el diámetro de su espejo. Desde el punto de vista económico, la construcción del TMT supone una inversión cuantificada, según la propuesta formulada, en más de 1.400 millones de dólares provenientes de fundaciones, universidades, institutos y organizaciones de países como Estados Unidos, Canadá, Japón o China, entre otros. El TMT proporcionará el empleo necesario, así como las oportunidades y posibilidades para que las empresas contribuyan al desarrollo, operatividad y mantenimiento del TMT. Durante los ocho o diez años que durará la construcción, el TMT creará cientos de empleos directos e indirectos, con medios locales en construcción y especializados. Una vez el telescopio se complete, el TMT gastará alrededor de 26 millones de dólares al año en operaciones de observación y empleará a unos 140 empleados, lo que repercutirá en empleo de residentes en las islas. Los acontecimientos que se vienen produciendo en Mauna Kea, Estado de Hawái, con interrupciones continuas en el proceso de construcción del telescopio de 30 metros, pueden abrir una ventana de oportunidad para su instalación en la isla de La Palma. Si conseguimos que el TMT se instale en La Palma, significaría que tendríamos en Canarias la infraestructura científica más importante de España y la décima de Europa y situaríamos a Canarias en la vanguardia del conocimiento del universo. En estas condiciones, queremos reconocer y hacer público nuestro apoyo a las gestiones realizadas por el Instituto de Astrofísica de Canarias y a las administraciones públicas destinadas a crear las condiciones necesarias para que esta infraestructura científica pueda instalarse en la isla de La Palma. A tal fin, mostramos nuestro apoyo a la instalación del TMT en el Roque de los Muchachos en La Palma. Uno, la instalación del TMT, además de su relevancia científica a nivel internacional, tendrá una gran relevancia social y económica para las islas Canarias. Dos, estamos convencidos de que las islas Canarias, situadas en el Océano Atlántico, en la encrucijada de tres continentes, disponen de unas condiciones naturales y de una capacidad institucional que le permiten acoger con plenas garantías una instalación tan singular como el TMT. Tres, para la sociedad canaria en general y para las personas que residen en la isla de La Palma en particular, supondría una fantástica oportunidad de acoger en su territorio a las personas que trabajarían en el proyecto TMT, a la vez que ofrecen todos los recursos materiales y humanos para que el proyecto sea todo un éxito. Por las razones ya expuestas, apoyamos la instalación del TMT en la isla de La Palma y ofrecemos nuestra ayuda y colaboración. Por todo lo anteriormente expuesto y vista la necesidad de sumar apoyos para lograr que una de las infraestructuras científicas más relevantes se sitúen en Canarias y considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno de la Corporación, es por lo que tengo a bien emitir la siguiente propuesta. Primero, apoyar el acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias en sesión de fecha 5 de septiembre de 2019 relativo a la declaración institucional de apoyo a la institución del telescopio de 30 metros en la isla de La Palma, Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Segundo, dar traslado del acuerdo adoptado al Gobierno de Canarias, Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Muy bien, yo creo que está suficientemente explicado. Señor Artemi. Desde el Partido Socialista consideramos que para las administraciones es fundamental impulsar y apoyar todas aquellas medidas que fomenten el I más D más I. El fomento de este desarrollo intelectual en nuestras islas va a contribuir no solo a ser una potencia a nivel mundial dentro de la astrofísica, como se ha detallado en el cuerpo de la moción, sino también a impulsar otros dos aspectos que consideramos de vital importancia. Por un lado, como bien ha dicho el señor Secretario, la creación de empleo que se va a generar en nuestras islas en el periodo que dure la construcción del citado de la citada infraestructura, en este caso en la isla de La Palma. Y en segundo lugar, y no menos importante, el desarrollo y la diferenciación de un destino turístico que va a competir directamente con otras, con otros destinos que solo otorguen o faciliten el sol y la playa, que no deja de ser importante, pero dadas los últimos acontecimientos, yo creo que este tipo de políticas, este tipo de apoyos, luchan precisamente para fidelizar al turista que nos visita y para hacer una oferta diferenciada en el ámbito internacional, en este caso en el ámbito científico. Por todo lo comentado desde el Partido Socialista, no podemos menos que apoyar la moción institucional que hoy se trae a debate. Muchísimas gracias. Don Michael. Sí, tanto el Gobierno de España como el de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos, pues debemos estar alineados para poder recesionar esa obra, ese telescopio. Y por supuesto también desde el Partido Popular de Mogán respaldamos esta moción. ¿Alguna intervención más? Bueno, debido a la importancia, por eso este grupo de Gobierno ha querido que sea institucional para que desde la corporación todos sus miembros la apoyen. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien, por unanimidad. Seguimos. Dación de cuentas de las resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados, decretos número 2513-2019 de 23 de julio al 3211-2019 de 24 de septiembre. Continuamos. Dación de cuentas de las sesiones de la Junta de Gobierno local, de fecha 30 de julio, 6 de agosto, 7 de agosto, extraordinario urgente, 13 de agosto, 20 de agosto, 27 de agosto, 3 de septiembre, 10 de septiembre, 17 de septiembre y 24 de septiembre. Ruegos y preguntas. Señor Artemi. Sí. En la Junta de Gobierno celebrada el pasado 3 de septiembre del 2019, se aprobó la propuesta de, cito textualmente, tener por recepcionada definitivamente la urbanización de Loma II llevada a cabo por la entidad Cornisa del Suroeste S.A., la cual se consideraba recepcionada tácitamente al menos desde el 2009, por así confirmarlo en los actos de administración. En el expediente de dicho acuerdo, consta informe en el cual, en el apartado de los antecedentes, se manifiesta que el Ayuntamiento propone pagar 475.092 euros. Sin embargo, no consta para la adopción del acuerdo en la Junta de Gobierno local, informe de fiscalización ni intervención alguno. La pregunta es, ¿implica el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno local del 3 de septiembre el reconocimiento de la obligación de abonar a Cornisa del Suroeste 475.092 euros con 27 céntimos? Y si así fuera, ¿se tiene el visto bueno de la intervención municipal en lo que a fiscalización y existencia de créditos se refiere? Segunda iniciativa. La reciente noticia de la quiebra del turoperador Thomas Cook, que ha acontecido en los últimos días, puede suponer un revés para uno de los principales motores de la economía de Mogán, como es el sector turístico. Por los medios de comunicación, hay constancia de que la señora alcaldesa ha mantenido reuniones con el Gobierno de Canarias y con la Asociación de Municipios Turísticos para abordar las posibles medidas a tomar. Por todo ello, planteamos el ruego de que se convoque una reunión con los empresarios afectados de nuestro municipio en la que se invite una representación de los partidos de la oposición con el objetivo de estudiar y consensuar las posibles medidas que desde el ámbito de la Administración local podamos emprender. Tercera iniciativa. En las últimas juntas de Gobierno local se han aprobado una serie de sanciones por incumplimiento de las ordenanzas municipales, en las que destaca el número de las mismas correspondientes a infracciones por depositar en la vía pública diferentes residuos. Llama la atención que los sancionados son principalmente jóvenes de nuestro municipio. Siempre respaldaré la acción de nuestros cuerpos de seguridad y no pongo en duda su actuación en todos estos casos. Pero reincidiendo en la iniciativa que ya planteé en pleno anterior y considerando que si bien las normas están para cumplirlas, también es responsabilidad de la Administración la realización de campañas informativas que disipen la duda de la acción meramente recaudatoria del ente público, es por ello que reitero el ruego de que se desarrolle una campaña informativa dirigida principalmente a nuestros jóvenes y encaminada a que se cumpla la nueva ordenanza que está en exposición pública. Y un cuarto ruego es precisamente a colación de la moción que se ha traído hoy a debate en la cual para la lectura de la exposición se han utilizado entre cuatro y cinco minutos para la lectura simplemente del cuerpo de una moción que tampoco es excesivamente extensa. Es por ello que rogamos, dado que la modificación del reglamento orgánico municipal está en periodo de presentación de alegaciones y sugerencias, una de ellas será que se modifique o se quite el límite o se incremente al menos para la defensa de estas mociones y rogamos se tenga en cuenta las alegaciones que plantearemos en los siguientes días. Muchas gracias, don Michael. Sí, el pasado fin de semana se celebraba la 30 edición del Encuentro de Veneguera, una edición que por fin había despertado interés al contemplar como cabezas de cartel al grupo cubano Orizas, todo ello según se desprendía de ese proyecto que en un primer momento se traía a la Junta de Gobierno. Finalmente este grupo se caía de cartel. Desde el Partido Popular consideramos que es una lástima que no se hayan hecho todos los esfuerzos por parte del grupo de gobierno para certificar la presencia de este grupo y así repetir el éxito cosechado en 2003. Todo ello al parecer por falta de recursos económicos. Evidentemente prioridades hay muchas antes de acometer este tipo de gastos pero 30 años de historia de este festival pionero en Canarias pues entendemos que bien merecía un espaldarazo. Entendemos que esta incapacidad del actual grupo de gobierno por culminar eventos de este tipo no repercutió eso sí en el buen desarrollo del festival garantizado una vez más por los artistas locales si bien sí se reflejó en la falta de público un año más. Y es que definitivamente ya no es cuestión ni de dinero porque este festival tuvo una edición con un presupuesto que rondó creo los 50.000 euros y es que no somos capaces ni de despertar el interés por los propios vecinos de este municipio. Este nuevo episodio viene a refrendar otros intentos como el Festival Avalon que ya ha sido cancelado por sus promotores en dos ocasiones y que la alcaldesa de Mogán llegó a presentar en la feria de Fitur haciendo lo suyo. Ahora seguramente ya no tendrá nada que ver con nosotros. Las fotos de los políticos están bien para ustedes y apostar por un festival 100% sostenible. Está muy bien, doña Grimaneza, le doy la enhorabuena. Pero los resultados no llegan. Este es nuestro sentir y el de la gran mayoría de los vecinos. Le pregunto qué explicaciones puede dar al respecto. La segunda, la empresa Keller Cimentaciones SL subcontratada por Oproler, entidad encargada de llevar a cabo las obras del aparcamiento de Arguineguín, han puesto en conocimiento del ayuntamiento un informe con los riesgos técnicos que una paralización prolongada de los trabajos podría suponer para el entorno en el que se ubica el instituto y el centro de salud. En junio de, como saben, en junio de 2018, Oproler ganó el concurso para llevar a cabo este proyecto por un importe de 6,9 millones. Sin embargo, solo tres meses después de haberse adjudicado, el ayuntamiento aprobó un incremento del presupuesto hasta los 10,2 millones de euros. Un proyecto que ponía en duda su viabilidad económica y que afectaba viviendas a los usuarios del centro de salud y al IES Arguineguín. Diez meses después, como saben, la entidad mercantil se declaró en quiebra al no poder hacer frente a su deuda. Keller especifica que se encargó de los trabajos de contención con micropilotes con anclajes provisionales en el terreno. Es decir, se trata de unas estructuras de carácter provisional que se ejecutan para realizar con seguridad el vaciado de tierra donde hay edificaciones próximas. Pero la seguridad permanente corresponde al muro y la estructura propia de la obra. La empresa afirma que por motivos ajenos no fue posible completar la totalidad de los trabajos previstos, ya que una pequeña zona situada entre el IES y el centro no pudo ejecutarse por la presencia de una línea eléctrica enterrada que el contratista o proler debía depiar previamente. Así, expone que los anclajes tienen una vida útil inferior a los dos años y el fallo de los mismos puede llevar a un colapso en la contención, causando sin duda daños cuantiosos al entorno. Además, en periodos de lluvia, el agua que arrastra partículas del suelo entre los micropilotes podría alcanzar la superficie del terreno generando chimeneas o, en el peor de los casos, afectar a la seguridad de las edificaciones próximas. La plataforma, por otra parte, critica esa decisión tomada por el ayuntamiento de desviar la deuda de los créditos a un concurso de acreedores. Y en todo este contexto voy a plantear tres cuestiones. La primera de ellas, ¿qué medidas ha tomado el grupo de gobierno ante este problema de inseguridad que generan esos muros de contención provisionales, teniendo en cuenta que comienzan ya incluso a proliferar grietas, sobre todo en el IES Arguineín? La segunda, causas por las que se ha rechazado la propuesta de cesión del contrato regulado en el artículo 226, planteada por Oroproler mediante escrito 26 de junio de 2019 con número de registro de entrada 8015. Y la tercera cuestión, por otro lado, las empresas subcontratistas de este parking, como ya les comentaba, se les adeuda medio millón de euros. Esa plataforma de afectados, formada por pequeños empresarios, exige soluciones al ayuntamiento de Mogán para cobrar las cantidades adeudadas después de que la compañía adjudicataria, como ya les comentaba, se hubiese declarado en quiebra. Por cantidades que, de no cobrarse, supondrían la ruina para estas familias y la destrucción de empleo para decenas de trabajadores, según mismo ha manifestado el portavoz de las empresas afectadas. El ayuntamiento, comenta, tiene retenidas las certificaciones de abril y mayo y nosotros no hemos cobrado por los trabajos realizados, como el movimiento de tierra y las obras de contención, trabajos que han realizado con sus propios recursos económicos. Se apunta que desde el ayuntamiento nos ofrecen soluciones. Por ello, pregunto, ¿tiene el grupo de gobierno prevista alguna medida para que estas pequeñas empresas puedan cobrar los trabajos efectivamente prestados? Y finalizo con la última iniciativa. En septiembre de 2014, SIUCA se hacía eco de que Mogán era el municipio canario con mayor número de abogados en sus playas. Indicaba SIUCA, haciendo suyas las conclusiones del proyecto de investigación de seguridad y control de riesgos de la Universidad de Las Palmas, elaborado por el señor José Joaquín Cabrera Suárez, que era necesario que Canarias contara con su propia normativa. Pues bien, a través de una aplicación del decreto 98-2003 o con la creación de una nueva normativa mejorada. Pues bien, como saben, esa normativa fue mejorada a través del decreto 116-2018, de 30 de julio, y cinco años después de aquellas manifestaciones y teniendo en cuenta que ustedes ahora nos recordarán tan previsiblemente como siempre nuestra mala gestión, que si se atreven a manifestar, ya les contesto que la SUI ha sido catastrófica para Mogán con la pérdida de dos banderas azules en su mandato, una por año, liderando año tras año la cifra, seguimos liderando año tras año la cifra de ahogamientos. Le pregunto, después de más de un año de la entrada en vigor de esa nueva normativa, ¿han adaptado ustedes ya el plan de playas de este municipio a ese decreto o estamos incumpliendo la normativa? Muy bien, muchas gracias. En referencia a la primera pregunta del señor Artemi, es cierto que se ha tomado conocimiento de la recepción de Loma II, de hecho, si quieres, el señor secretario que ha llevado ese expediente de forma directa le puede contestar. Claro que el acuerdo adoptado implica un reconocimiento de las obligaciones por parte de esta Administración como no puede ser de otra manera. Todo lo que se aproba en Junta de Gobierno Local que tenga cuantificación económica se tiene que reconocer y se tiene que pagar, de lo contrario, seremos demandados por parte de esta entidad al Ayuntamiento de Mogán y no queremos eso para no seguir endonzando al Ayuntamiento de Mogán cantidades millonarias, entre otras cosas por pagos de expropiaciones o acuerdos adoptados pero que no se reconocen su viabilidad. Entonces, bueno, el señor secretario sí me gustaría que contestara porque ha llevado directamente este expediente por si quiere tener más conocimiento en por qué se ha fundamentado y se ha reconocido esta cantidad económica. Bueno, creo que la pregunta iba más por si se había tenido en cuenta esa cantidad antes de adoptar el acuerdo. Realmente estamos en un procedimiento judicial en el que nos reclaman 800.000 euros y la respuesta está siempre dentro del procedimiento judicial. Aunque se lleva a través de la mediación, el procedimiento judicial termina con un auto del juez que nos ordena el pago de una cantidad líquida como habría sucedido si no acudimos a la mediación. Entonces, las sentencias condenatorias de una cantidad líquida son directamente ejecutables independientemente de si tenemos o no tenemos dinero. Si no lo tenemos lo tendríamos que buscar. Es decir, no hay que buscar primero el dinero y luego adoptar el acuerdo porque es el propio procedimiento judicial que nos ordena el pago de la cantidad. En relación a la segunda pregunta, la semana que viene está la alcaldesa y la conseja y la conseja, y vamos a consejar, varios consejales del grupo de gobierno tendremos reuniones precisamente con los afectados en el municipio de Mogán y en referencia a las medidas a adoptar por parte a nivel municipal se tratarán, pero le puedo asegurar que muy pocas se pueden tratar en relación al impacto de Thomas Cook. Si bien es cierto también que ya hay turoperadores que están asumiendo como Jet2, que están asumiendo lo que ha sido un 20% de la filial de Thomas Cook en relación al Reino Unido y también en TUI va a llevar a cabo el asumir otra parte al igual que el resto de los turoperadores. Toda esta información que le estoy dando viene y se ha consensuado dentro de la reunión que tuvimos con el presidente del gobierno de Canarias y la consejera de Turismo esta misma semana en Tenerife y con la Asociación de Municipios Turísticos. De todas maneras, hay que esperar ya que desde el gobierno de Canarias está gestionándose con distintos ministerios del gobierno de España cuáles son las medidas que pudieran impulsar o incentivar o bonificar esta caída de Thomas Cook y cuál es la repercusión que a día de hoy ni siquiera el gobierno de Canarias tiene los datos económicos de la repercusión económica por el cierre de esta línea de este turoperador pero la filial vuelvo a decir de Reino Unido no del resto de las filiares con Canarias. En relación a las sanciones de las ordenanzas municipales en la vía pública y rogar una campaña informativa es un ruego señor Menzei ¿usted quiere contestar? Vale, lo tendremos en cuenta pero también decirle señor Artemi que usted cuando va por una vía pública con su coche y ve las señales de tráfico que no puede ir a más de 100 kilómetros por hora no voy a 140 kilómetros por hora entiendo que la educación tiene que estar en uno mismo y sobre todo esas sanciones que se impone a cualquier tipo de ciudadano al igual que cuando sus mascotas defecan en la vía pública también se le sancionan y yo entiendo que si uno tiene una mascota y defeca la vía pública seguramente que esa mascota no defeca en su casa y cada uno tenemos que ser responsables y tenemos que tener una responsabilidad cívica con el dominio público y con todo nuestro entorno por tanto entiendo que está muy bien lo de las campañas de civismo pero eso va interiorizado en cada una de las personas porque yo sé que no debo de tirar una colilla al suelo no puedo tirar un papel al suelo no puedo tirar pipitas al suelo no puede defecar los perros en la calle y eso se trata de una conducta cívica de cada uno de nosotros y lo que estaría bien es que cada uno de nosotros colaboráramos en el respetar y el cuidar el entorno que nos rodea más que sancionar pero parece ser que la cultura nuestra es que si no sancionamos no aprendemos por tanto admito su ruego pero si bien decir que muchas veces el humano por ser por la condición de humano si no se le sanciona no aprendemos cuando lo tendríamos que estar interiorizado en nuestro ser continuamos señor Michael la edición mire entiendo yo por lo menos no vi perdón ah pero eso era un ruego exacto es un ruego que el ruego no se tiene por qué contestar en relación a la edición de Beneguera si me gustaría si no me gustaría que me lo confirmaran señor Artemi señor Michael si alguno de los concejales del Partido Popular fue al encuentro de Beneguera usted estuvo yo no lo vi ustedes estuvieron vale muy bien estuvieron por la mañana estuvieron durante el día durante el día y por la noche estuvieron vale quien es el portavoz del Partido Popular usted verdad pues el resto que se abstenga de intervenir si la alcaldesa no le da la palabra señor González se lo digo porque según el criterio de cada uno el éxito o el menos éxito depende de cómo se mire desde nuestro punto de vista este grupo de gobierno y el anterior en la anterior legislatura hemos hecho un esfuerzo por volver a recuperar algo que ustedes se dejaron caer entonces poco a poco estamos recuperando en lo que es el encuentro de Beneguera y como bien ha dicho usted señor Iza no pudo venir por una cuestión económica porque también hay otras prioridades pero creo que fue bastante digno el cartel que se trajo donde se dinamizó la economía del barrio donde muchísimas personas hacía años dentro y fuera del municipio que no se acercaban al encuentro de Beneguera y en este 30 aniversario lo apostaron por venir y seguiremos apostando por este encuentro además el primer encuentro que se hace en Gran Canaria que es sostenible y yo creo que es el ejemplo que debemos dar en el resto de los eventos que seguiremos llevando a cabo por parte de todas las concejalías de este grupo de gobierno tenemos no solo ser sino parecer por tanto entendemos que ha sido una muestra de éxito además este concierto y usted lo tiene que tener en cuenta debe ser que todavía no ha tenido en cuenta en relación a su fase de concejal de cultura y festejo que el encuentro de Beneguera es un encuentro alternativo de una música alternativa no es una música de masas ni un encuentro de masas es un tema ambiental de sostenibilidad de cultural de recuperar la identidad los valores es un largo etcétera no es llenar el encuentro de Beneguera con 15.000 personas eso para eso se hace otro tipo de eventos pero no el encuentro de Beneguera va dirigido precisamente para llenar y desbordar lo que es el barrio en sí porque encima el barrio no puede absorber lo que es el encuentro de Beneguera y nos vamos y hemos recuperado los orígenes de lo que es el encuentro de Beneguera que me gustaría que usted hiciera un recopilatorio de lo que significa el encuentro de Beneguera sus orígenes y lo que es este grupo de gobierno ha intentado recuperar y yo creo que vamos en el camino y en referencia al Avalon yo nunca dije que el Avalon era nuestro nunca que se presentó sí pero es una iniciativa privada una iniciativa privada que al final no confluyó y no se llevó a cabo pero no me responsabilice a mí señor Michael de que fue una iniciativa de esta alcaldesa no ponga en mi voz lo que yo nunca he dicho a ver si aprende a no mentir en relación a la segunda pregunta en referencia al parking de Arguinín le voy a dar la palabra al señor Ernesto muy buenos días bueno con respecto a las manifestaciones a las dudas que que planteaba el partido popular pues bueno informar que con respecto a ese informe de esa constructora o de esa empresa que participaba en la construcción del parking habla de condicionales habla de a largo plazo esas posibles causas de derrumbe evidentemente estamos trabajando para que esta paralización de los trabajos sea lo más breve posible y esperamos que no llegue a ese largo plazo que manifiesta la empresa en su escrito es lamentable el uso que se ha hecho de esa información de la empresa por parte de un grupo político llevando creando una alarma en la comunidad educativa que para ello ya la compañera de educación pues se reunió en el centro con técnicos municipales miembros de la directiva del instituto incluso el inspector de educación y representación de los padres donde se visitó la obra y se vio las condiciones de la misma transmitiendo la tranquilidad por el estado actual que no es el que se manifiesta por parte de en ese caso de la nota de prensa el por qué no acceder a la sesión pues una cuestión que está más que justificada entendemos nosotros habíamos iniciado el expediente de resolución del contrato y la solicitud de la sesión fue posterior y con la obra ya paralizada con el prejuicio que eso nos podía causar y otra cosa hubiese sido que antes de paralizar los trabajos la empresa hubiese manifestado esa voluntad de sesión que podíamos haberlo considerado de otra manera pues la con respecto a la plataforma de afectados de los proveedores que están trabajando en esa obra y que se han quedado con facturas pendientes evidentemente lamentamos su situación hemos planteado intentado buscar diversas soluciones a ver qué podíamos aportar pero no dejamos de estar un poco con las manos atadas pues al final si el expediente la quiebra de la empresa nos convierte nosotros también en un perjudicado y la ley en este sentido es clara para poder pagar la factura nosotros no somos quienes las certificaciones estaban retenidas pues convenientemente por parte de esta administración pues si recordamos que está vinculada la obra a una subvención la posible pérdida parcial o total de esa certificación nos hará nosotros acreedores también esas certificaciones nos sirven a nosotros también de garantía nada más muchas gracias de todas maneras decir que como ha dicho el concejal esas contratistas o esos proveedores no tienen ninguna relación contractual directa con la administración de haberles pagado directamente que no podemos porque se ha valorado por parte de los diferentes técnicos municipales porque se valoró en su día y nos reunimos con ellos precisamente por la argumentación que usted decía que son familias y detrás de esas familias perdón en esas empresas detrás hay familias le puedo asegurar que si hubiera habido una cobertura legal que los técnicos hubieran arrojado para pagarles directamente esta administración lo hubiera hecho pero los técnicos nos decían que no que no podíamos llevar a cabo eso y de lo contrario si lo hubiéramos llevado a cabo le puedo asegurar que usted y Nueva Canaria nos hubiera llevado fiscalía como ha hecho de aquí para atrás por tanto como ha dicho el compañero Ernesto también nosotros y se lo hemos hecho saber somos igual de perjudicados por haber presentado suspensión de pago esta empresa continuamos hay un asunto señora alcaldesa se queda una dentro de la primera iniciativa incluía dos preguntas la primera se ha dado respuesta o sea indicaba el acuerdo de la Junta de Gobierno reconocer la obligación se ha dicho que sí y la segunda pregunta es y si así fuera se tiene el visto bueno de intervención municipal en lo que a la fiscalización y existencia de crédito se refiere estoy hablando del acuerdo de la Junta de Gobierno no de la mediación es que el acuerdo de la Junta de Gobierno señor Artemi viene precisamente por esa sentencia de la mediación que le ha dicho el concejal perdón el señor secretario eso tendremos que ponerlo en los presupuestos del año que viene para llevar a cabo el pago me refiero me refiero simplemente para evitar que haya ningún vicio de nulidad en el acuerdo que se ha tomado la Junta de Gobierno un acuerdo que implicaba materia económica por decirlo de alguna forma y no había informe de fiscalización simplemente lo digo en ese sentido que el acuerdo de la Junta de Gobierno no tenía informe de fiscalización en el acuerdo que se adoptó el día 3 sin prejuicio obviamente habrá que cumplir la sentencia que nos dirime los tribunales como bien usted sabe don Artemi cuando viene una sentencia o cualquier cualquier sentencia que venga que nos obligan a pagar se toma acuerdo por Junta del Gobierno local y después se busca el crédito entonces estamos en esa tesitura ¿de acuerdo? si simplemente matizar no es una toma de conocimiento de la sentencia es un acuerdo que se tomó de tener por recepcionado no es una toma de conocimiento de sentencia por eso lo digo es un acuerdo de Junta del Gobierno local que se toma en base a una sentencia en base a una mediación que se inició para llevar todo esto a donde estamos ahora señor Artemi vamos a continuar con señor alcaldesa hay una pregunta sin contestar ay disculpa si la de el tema de los ahogados en en se llama señor Michael planes de seguridad y salvamiento de las playas y otras zonas marítimas del municipio el proyecto se entregó la semana pasada en base en el ayuntamiento de Mogán y la empresa contratada se llama TESAM ingenieros y formación una vez entregado lo tendremos que poner en marcha de acuerdo continuamos hay un asunto de urgencia señor secretario el asunto que se incorporen que se incorporen que se incorporen al texto las modificaciones de los artículos 95a2 104d y 165 en los términos establecidos en la consideración jurídica tercera de este informe y cuyo texto se adjunta como anexo de este informe tercero publicar dicho acuerdo con el texto íntegro de modificación de reglamento municipal de transporte en el boletín oficial de la provincia y tablón de anuncios del ayuntamiento abriéndose el periodo de información pública por un plazo mínimo de 30 días para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas cuarto que se dé traslado del acuerdo que se adopte a la unidad administrativa de transportes a los efectos oportunos vamos a tratar la urgencia señor Mensey perdón sí señor Mensey la urgencia justificamos la urgencia en la intención del grupo de gobierno y de la corporación de intentar adaptar a la mayor brevedad posible el reglamento a la realidad del servicio que a día de hoy se está prestando por parte de la cooperativa de taxi y demás asociaciones de taxistas don Artemi sí desde el partido socialista no podemos menos que no compartir la defensa que se ha hecho de la urgencia porque más allá de que ha sido presentada la solicitud del día 24 del presente mes de una lectura del expediente que se nos ha hecho se nos ha hecho llegar después de las comisiones informativas de forma que no ha podido haber la preceptiva y previa consulta con el concejal delegado sin perjuicio de que de que podamos considerar de importancia los asuntos que plantean desde la cooperativa de taxi no es así menos cierto que consideramos que esa importancia que se tendrá y se debatirá durante la sesión plenaria que corresponda no justifica la urgencia y la posible limitación de la capacidad de los grupos de oposición para recibir información de las propuestas que se van a tener muy bien muchas gracias don Michael si estamos conformes de que se haga la mayor brevedad pero aquí no existe ningún imperativo legal ni de plazos para traerse de un día para otro este tipo de expedientes no ha sido dictaminado tampoco por las comisiones y como decía el compañero del PSOE la distancia del sector viene fechada con el 23 de septiembre es decir de este mismo lunes entendemos que esto se podía haber dictaminado y llevar por la vía ordinaria por lo tanto entendemos que no está justificada la vía de la urgencia algo más que añadir señor Menzey como ustedes bien saben efectivamente la propuesta de modificación es del lunes pasado pero esa propuesta de modificación cuando entra en el aparato del funcionamiento del ayuntamiento tiene que irse al determinado departamento que tienen que informar respecto de la solicitud de la cooperativa de taxis en este sentido si ustedes se fijan en el informe está fechado en fecha muy reciente en fecha 25 de septiembre es precisamente esa fecha lo que justifica el hecho de que no se haya podido dictaminar por las comisiones informativas y lo que también de alguna manera habilita al gobierno a traerlo por la vía de urgencia al pleno en cualquier caso si ustedes entienden que no es urgente a pesar de que el procedimiento se ha iniciado por la presidencia de la cooperativa de taxis y a pesar de que este gobierno ha hecho todo lo posible por traerlo a pleno teniendo en cuenta la fecha de emisión del informe que también consta del 25 de septiembre pues ya ustedes decidirán lo que les conviene o no Don Artemi el asunto Don Michael Sí, pero eso sigue sin justificar que se traiga por esta vía aunque no haya sido dictaminado señor Mensey y una cosa no quita la otra ya le anticipo nuestro voto favorable a que se inicie este modificado del reglamento pero lo que no compartimos es que se haga por esta vía Don Mensey Está claro compañero de que si no lo hacemos por esta vía tendríamos que esperar un mes para poderlo traer por la vía ordinaria y ese mes es un mes que perderíamos y en los que tal vez muchísimos taxistas se hubieran afectado respecto de sus vehículos si hay algo que yo no le logre explicar ruego que se entreviste con los representantes del sector del taxi para que vea cómo convendrán con este gobierno en cuanto al procedimiento Algo más señor última intervención Artemi Don Artemi Don Michael Don Mensey Vamos a someter a votación la urgencia votos a favor en contra votos a favor del asunto Don Artemi Sí, en relación al asunto como ya dije en mi intervención durante la defensa de la urgencia no tenemos ningún inconveniente en que se inicie este expediente de modificación de la ordenanza de transporte si bien es cierto que nos sorprende que se haga con tanta proximidad a la pasada modificación que hubo entiendo que estas reivindicaciones tendrían que haber sido conocidas desde la administración pero no obstante cómo se trata y así queda suficiente constancia en el expediente de una petición expresa de la cooperativa de taxi desde este grupo de gobierno lo vamos a apoyar porque consideramos que todo lo que vaya en pro de la mejora de la actividad de este sector de tanta importancia dentro del municipio será un beneficio en definitiva para todos los vecinos y vecinas de Moján Muy bien muchas gracias Don Michael Sí, estamos conformes con esta petición de modificación porque como decía el compañero es instancia del sector por lo que vamos a votar a favor y nos vamos a reservar ese mayor estudio del texto que ha sido imposible prácticamente de ayer a hoy realizarlo para la aprobación definitiva de esta modificación Muy bien muchísimas gracias Don Mensei Celebramos desde el gobierno el apoyo de ambos grupos políticos si bien entendemos que están incurriendo ustedes en una contradicción porque si bien es cierto que apoyan inicialmente la modificación del reglamento no es menos cierto que no sería voluntad de usted o sería voluntad de usted retrasar este momento procesal adentro de un mes no logro entender por qué no apoyan la urgencia cuando entiendo que ha quedado perfectamente acreditado el porqué de la elección de este procedimiento por la vía de urgencia por parte del gobierno yo creo que en su segunda intervención tienen una oportunidad exquisita para explicarles a todos los vecinos y vecinas de Mogán y muy especialmente al sector del Talsi el porqué ustedes no apoyan la vía de urgencia en este expediente cuando la solicitud de la cooperativa es del pasado lunes y la emisión del informe técnico que de alguna manera da pie a poder traer el asunto al pleno es de antes de ayer teniendo en cuenta estos hechos que son objetivos y que son irrefutables por qué ustedes preferirían esperar un mes a que este procedimiento se trajera al pleno siguiente y no se traiga por la vía de urgencia en este pleno gracias don Artemi señor Mencé parece mentira que usted siendo abogado haga estas manifestaciones en el salón plenario porque usted miente doblemente miente primero porque usted más que nadie por su profesión sabe que las urgencias es una herramienta que está contemplada dentro de los reglamentos y que está tasada expresamente cuáles son aquellos momentos en los que se puede utilizar y dudo desde el cariño que le tengo y desde el cariño que tengo del sector dudo que el simple hecho de que se haya presentado el expediente o la solicitud en tiempo que no daba suficiente celeridad para traerlo a este pleno dudo que eso sea una de las tasaciones que está dentro de la urgencia urgencia tratada en términos legalistas no en términos coloquiales por otro lado usted dice que habría que esperar más de un mes para tratar este nuevo asunto en una sesión plenaria cuando sabe perfectamente que si es un asunto que realmente es urgente se podría convocar un pleno extraordinario y urgente en el que si hubiera lugar a la discusión dentro de las comisiones informativas para tener un mayor conocimiento que a fin de cuentas es lo que pedía en mi primera intervención no estamos en contra de lo que pedían los taxistas no queremos que se demoren más allá ahora eso sí como para ejercer una acción responsable como concejal electo de esta administración considero que un mayor estudio y que en un dictamen de las comisiones informativas hubiera sido mucho más beneficioso y mucho más digámoslo responsable a la hora de ejecutar nuestra acción de gobierno muy bien muchas gracias don Michael si efectivamente hubiera hecho usted convocado un pleno extraordinario para debatir este asunto no compartimos la forma señor Mencé no trate usted de enturbiar enfangar este asunto nosotros desde el partido popular vamos a apoyar esta modificación como ya le he dicho y como siempre hemos apoyado al sector ahora y antes don Mencé gracias don Artemi antes dije yo que usted era asesor del cabildo de Gran Canaria y que usted cobraba por ello el salario bruto de 34.000 euros usted me tachó de hablar de temas personales cuando usted sabe que eso no es ningún tema personal es un tema público notorio cuando usted me ha dicho aquí parece mentira que siendo usted abogado diga esas manifestaciones me ha hecho retrotraerme ocho años atrás cuando se decían este tipo de manifestaciones que si son personales y que para nada tiene que ver con este asunto pero en cualquier caso efectivamente soy abogado compañero y precisamente porque soy abogado y conozco perfectamente el reglamento del mismo modo en que lo conoce usted sabe perfectamente como usted ha reconocido y cito textualmente la cooperativa presentó la solicitud el lunes y reconozco que no hay tiempo que tiempo que no para que no queda más celeridad usted lo ha reconocido lo ha reconocido simplemente usted dice oye yo tengo la vía de la urgencia pero también tiene usted la vía del pleno extraordinario para no causarme a mi indefensión como concejal de la oposición mire usted compañero tiene usted en expediente en la nube municipal en vía telemática desde ayer a primera hora ha tenido usted 24 horas que son que es un día menos del pleno ordinario para conocer el asunto cosa distinta es que traguemos el pleno el asunto por urgencia de la manera en que lo hacía el partido popular que tanto su compañera Pino como yo estando en el anterior gobierno hace dos gobiernos en la oposición nos enterábamos en el mismo momento de cuáles eran los asuntos de urgencia por la falta de cortesía política que tenía el partido popular en aquella época sin embargo cuando nosotros hemos terminado este expediente inmediatamente se ha subido a la nube y se ha puesto a disposición de los portavoces de la oposición otra cosa es que usted haya tenido más o menos tiempo para fiscalizarlo pero no puede venir usted a esta mesa y decir que nosotros no hemos hecho nuestro trabajo de hacerle traslado a usted el expediente y encima usted sabe que la convocatoria de un pleno extraordinario cuesta las arcas municipales lo que cuesta y crear un pleno extraordinario para traer este solo asunto hubiese sido un quebranto de las arcas municipales que nos hemos podido ahorrar trayéndolo por la vía de urgencia ¿de acuerdo? entonces no me cuestione usted el procedimiento porque usted y yo sabemos que no tiene razón y usted dice y cito textualmente que no se cree que esta sea la causa si no se cree que esta sea la causa yo le invito a que usted diga cuál es la causa que usted piensa para traer nosotros esto por la vía de urgencia y no haber elegido otra nada más muchas gracias de todas maneras si me gustaría comentar que el compañero Menzey diga el porqué de la urgencia tal y como se lo ha transmitido la cooperativa de taxi ya que hay determinados vehículos que no podrían circular precisamente por no tener este estos dos uno de los artículos adaptados estamos hablando creo recordar de dos artículos de dos artículos que se traen por la vía de urgencia a instancias de la cooperativa de taxi de lo contrario ocasionaríamos un perjuicio muy grande a determinados taxistas que están que no pueden circular con su vehículo y ustedes me pueden decir bueno y porque no se trajo en el reglamento en el reglamento del taxi anterior pues fíjense porque mismamente la cooperativa se dio cuenta de que teníamos que cambiar ese artículo y ha sido cuando les ha llegado la propuesta por parte de los afectados cuando se ha tenido que llevar a cabo y traer por la vía de urgencia este trámite de lo contrario ocasionaremos un perjuicio grave a esos taxistas que no pueden circular porque tienen que cumplir con este artículo actualizado y ahí también afectaría lo que es gravemente a la economía familiar de algunas familias que están afectadas por este tema señor Menzey algo más que aclarar lo que motiva la urgencia es efectivamente cuando yo manifestaba de adaptar el reglamento municipal a la realidad de determinados taxis que no están pudiendo circular por tener las lunetas tintadas si nosotros de alguna manera no somos rápidos con la tramitación de este expediente se causaría un quebranto a estas unidades que de alguna manera tienen las lunetas tintadas y efectivamente el artículo 104d que es uno de los artículos cuya modificación se pretende con este expediente prohíbe o mejor dicho exige que las ventanillas sean transparentes e inastillables prohibiéndose expresamente su ocultamiento total o parcial que es lo que se pretende modificar a instancia de la cooperativa de taxi del mismo modo en que se aprovecha la apertura de este expediente para incluir la modificación de dos artículos más aprovechando efectivamente como he manifestado la apertura del expediente bueno vamos a someter a votación el consejero me ha invitado a que responda si me da permiso para no no señor vamos a someter a muchísimas gracias don Artemis muchísimas gracias vamos a someter a votación votos a favor muy bien pues nada con este punto finalizamos la sesión muchas gracias y buenos días gracias No, 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 no.